Yo espero que no se duerman con la charla y que lo que vayan a ver en realidad les guste y les sirva para en el momento en que se puedan enfrentar a uno de estos eventos. Cuando uno habla de un brote, que valga la aclaración, ya dijimos que lo vamos a hacer el enfoque, básicamente a todos los brotes que son intra hospitalarios, tenemos que saber de dónde salió todo el conocimiento que hay actualmente para poder hacer un adecuado enfoque y poder plantear soluciones a este tipo de problemas. Los brotes en realidad no son una cosa nueva, me van a escuchar durante toda la charla decir unas palabras que posteriormente, unos términos que vamos a definir y los vamos a usar mucho de manera inicial, que son brote, epidemia y pandemia. Por ahora vamos a ver simplemente si esto es un evento nuevo o no, sobre todo porque muchos podremos tener como la información o el recuerdo de lo que pasó en 2019-2020, que fue la pandemia por SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no es un evento nuevo. Las pandemias y las epidemias han acompañado al hombre básicamente desde que está aquí en la Tierra y tenemos reportes más o menos del año 540 donde ya hay eventos de brotes reportados. Entonces, en realidad esto no es un evento nuevo. Pero ¿cómo llegamos desde acá a tener el conocimiento actual y a poder enfrentarnos a un brote? Hay varias cosas aquí importantes. Estos tres personajes podrían ser, digamos, que quienes sentaron todas las bases para la epidemiología hospitalaria y que nos ayudaron como a determinar paso a paso cómo podemos hacer un manejo del brote. Aquí, esperen si tengo... Esto. Esta persona que está acá en la parte inferior es Sir James Simpson. Este señor lo que hizo fue una cosa muy relevante y es que él notó que en los hospitales, si bien se brindaba un apoyo para los enfermos y quienes estaban siendo atendidos allá, él dio un concepto muy relevante y es el concepto de contaminación cruzada porque realmente le preocupaba que uno pudiera tener muchas personas enfermas en el mismo entorno con los riesgos que eso iba a traer. Esta otra persona que ustedes ven acá, esta mujer, es Flores Nightingale. Ella es una enfermera, una mujer supremamente inteligente, era también escritora y fue una de las primeras estadistas, de las que hizo estadística para poder ayudarnos a hacer un manejo de la información y presentar la información de una manera gráfica. Y este señor, probablemente sí, todos lo habremos escuchado en algún momento de la vida, que es Ignas Simenweiss, que fue este médico que nos ayudó a poder hacer una intervención ante un problema determinado. Es como si él hubiera hecho el primer estudio clínico porque lo que él hizo fue mirar dos hospitales que estaban atendiendo pacientes posparto, sin embargo uno tenía una tasa de mortalidad muchísimo mayor y él lo que intentó fue mirar cuál era el factor que estaba jugando aquí un papel importante y se dio cuenta que lo que pasaba es que este hospital estaba siendo atendido por estudiantes de medicina que antes de ir a ver a las maternas y a las mujeres posparto estaban en clase de anatomía con los cadáveres y no se lavaban las manos. Él hizo aquí la primera intervención y es básicamente instaurar el lavado de manos como una estrategia obligatoria antes de poder ir a atender pacientes, con lo que en realidad la tasa de mortalidad de ellos cayó dramáticamente. Como les conté, esto viene a lo largo de la historia, solo para ubicarnos un poquito y saber de dónde salió todo ese conocimiento, cuáles son las pandemias más importantes a las que en realidad se ha enfrentado la humanidad. Una de estas es la peste negra, esto es causado por un microorganismo que es la Yersinia pestis, esto es un cocobacilogram negativo, que probablemente todos recordamos mucho la peste negra, pero más por esta representación gráfica que hubo, eso en realidad era el médico que atendía para uno de esos tres episodios, porque en la peste hubo tres pandemias, eso quiere decir que se presentó en tres episodios repetitivos. La primera fue esta que les mostraba de manera inicial en el año 540 más o menos, que fue la peste justiniana, y una cosa muy importante de las pandemias es que nos permitieron, digamos, llegar a todo el conocimiento que tenemos actualmente para el manejo de un brote, pero de manera adicional, algo que me parece muy llamativo y muy chévere, es que todos los eventos epidemiológicos, de una u otra manera, han logrado moldear la conducta humana. En esta peste negra se dice que en la primera, que fue la peste justiniana, perdón, incluso pudo contribuir a la caída del imperio bizantino, por el compromiso tan grave que tuvo y la alta mortalidad que tenía, casi hasta un 90% de los pacientes que contraían la infección. Hubo posterior a eso, otro episodio de pandemia, que fue la peste negra, más o menos en 1330, y esta fue tan relevante que pudo acabar, o tuvo una mortalidad tan importante, que alcanzó a ser más o menos el 30% de la población europea para ese momento. Y el último episodio, que es el brote de Yersinia, ah, bueno, esas dos que les estoy contando. Uno pensaría que con este tipo de infecciones, esto ya quedó resuelto, que a nadie nunca más le va a dar una infección por Yersinia peste. Sin embargo, posteriormente han habido reportes de infecciones, en 2010 y 2017, más o menos, de infecciones que se presentaron en el Congo, en Perú y en Madagascar, que comprometieron más o menos 500 personas y el segundo en Madagascar, más o menos 2.000 personas. Este es otro evento relevante, esta es la gripa española. Aquí también hay otra anotación muy ñoña de por qué en realidad esto sí moldea la conducta humana, y es que este episodio que fue secundario a la cepa H1N1 del virus de la influenza tuvo una mortalidad supremamente grande. Si pensábamos que con la peste negra, que habían sido aproximadamente 150 millones de personas, había sido mucho, pues en realidad la gripa española alcanzó a matar en un año, lo que en todo el siglo de sus tres pandemias, alcanzó a generar la peste negra. Y otro dato aquí importante era el que les mencionaba, que para este momento también estábamos en la Primera Guerra Mundial y se dice que las personas más afectadas fueron los alemanes en comparación con los aliados, también generando como algo del debilitamiento de este ejército. Aquí les conté que íbamos a tener una serie de definiciones para poder entender posteriormente bien determinados datos que vamos a dar y es muy importante que todos ya aquí nos ubiquemos, ya pasemos de ese espectro tan globalizado y nos ubiquemos en los brotes hospitalarios, ¿cierto? Que es de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con un término muy relevante que nos va a ser muy útil para el resto de la exposición, que es la endemia. La endemia son las infecciones que tienen normalmente todos los hospitales. Si ustedes creen que los hospitales son una cosa completamente aséptica, que allá a uno no le dan infecciones, desafortunadamente eso no es así. Todos los hospitales tenemos tasas de infecciones que en realidad no van a tener mayores variaciones y de eso se trata en realidad la endemia. Son el número de casos que se presentan, que son digamos que estables durante el tiempo, que las variaciones no son estadísticamente significativas en el número de casos que presenta y que se deben, como vamos a ver más adelante, a una ruptura de todas las medidas de precaución estándar que se tienen. Entonces, no es completamente adherente con el lavado de manos o las técnicas asépticas no son completamente puras y aquí tenemos las tasas de infecciones normales que se mantienen en el hospital. Sin embargo, luego vamos a los brotes. En los brotes ya lo que pasa es que nosotros cambiamos y se incrementa de manera estadísticamente significativa el número de casos que se tienen. Entonces, por ponerles un ejemplo, bacteriemias asociadas a catéter. Lo usual que tiene un hospital, voy a poner un ejemplo, es que puedan ser dos episodios por mes. Si yo en un episodio, en un momento dado, en el mes de, qué sé yo, febrero, tuve siete episodios de bacteriemia asociada a catéter, eso ya rompe toda mi endemia y se trata de una desviación significativa que me prende las alertas para poder enfrentar un brote. Y luego, ya si vamos a hablar de términos mucho más globalizados e incluso de compromiso a nivel mundial, ya tendríamos la definición de epidemia y de pandemia. Volvamos a la definición de brote. Entonces, ¿qué es un brote? Un brote es cuando yo presento un aumento en el número de casos, ya dije, me paso sobre mi endemia, pero de manera adicional hay dos cosas importantes que pueden pasar. Uno es que yo tenga un microorganismo completamente nuevo. Yo nunca he tenido en la clínica un aislamiento de una candida auris y tengo el primer aislamiento corroborado de candida auris, independiente que sea uno solo. Esto es un brote. Y tengo que enfrentarlo de tal manera. Y el otro es que yo tenga un cambio en el perfil de resistencia o un patrón de resistencia nuevo. Eso también es un brote. Si yo identifico que la clepsia y la neumoniae normalmente hace parte de la endemia de mi institución, pero lo que voy a ver es que tiene un perfil de resistencia a las carbapenémicos de manera enzimática, esto es un brote y hay que manejarlo como tal. Un término importante para poder entrar aquí al ámbito hospitalario es tener una definición clara de qué es una infección asociada a la atención en salud. Cada vez que alguien ingresa a un hospital se encuentra en riesgo de padecerla y es básicamente las infecciones o los cuadros que no se estaban gestando cuando el paciente decide consultar al servicio. Y se presentan en promedio 48 horas después de la atención. Por ponerles un ejemplo, si yo consulto por un infarto, me hospitalizan y al tercer o cuarto día de mi hospitalización tengo una flevitis y al día posterior tengo clínica de bacteriemia, lo más probable es que yo tenga una bacteriemia asociada a esa flevitis que fue un evento desarrollado y generado dentro de la institución. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues porque esto tiene dos cosas muy relevantes. Una es la mortalidad. Esto de manera innegable genera un compromiso importante. Las personas se pueden morir de esto. Y aparte de eso, pues también tiene una carga de morbilidad amplia. Y lo otro es que aparte de la mortalidad, esto se expresa en términos de costos. Todos los hospitales que tienen unas altas tasas de infección usualmente necesitan una mayor inversión y para poder hacer una contención de eso y de manera adicional solo por el hecho de tener esa infección. Porque esto se traduce en aumento de los días de hospitalización, en necesidad de mayores exámenes para lograr hacer un diagnóstico y en medicamentos y otros costos asociados derivados de este evento infeccioso. ¿Cómo han evolucionado los brotes? Y es que, así como les dije al principio, en realidad sí todas las cosas han cambiado. De manera inicial, más o menos hacia inicios de los 2000, los brotes eran una cosa más o menos esporádica. Los microorganismos en realidad eran inusuales y se presentaban únicamente en el ámbito de la atención hospitalaria. Aquí hubo una cosa muy importante que no les mencioné y es que hablamos de infección asociada a la atención en salud. Ya no hablamos de cosas intrahospitalarias, ¿cierto? Entonces, neumonía hospitalaria, esos términos no se utilizan y ya lo que hacemos es darlo en términos de atención en salud porque hay sitios que no son per se o no cumplen una definición exacta de un hospital, pero sí brindan atención médica. Aquí tenemos, como para poner ejemplos, las unidades de diálisis y todas las unidades donde aplican medicamentos y quimio y tienen atención de pacientes oncológicos. Entonces, por eso se amplió ese término. Inicialmente, esto solo se presentaba en los hospitales, ¿cierto? Pero de manera posterior, se fue presentando más en otros entornos, digámoslo, en las unidades de diálisis y posteriormente, que es a lo que nos enfrentamos, cada vez se ven más brotes por microorganismos multidrogoresistentes. Y aquí, pues, obviamente mencionar, yo creo que es así, nos tocó absolutamente todos, muchos estábamos trabajando para este momento en urgencias, la pandemia que hubo por COVID-19. Entonces, con esa información que les he planteado, uno se empieza a preguntar qué es lo mejor que le podría pasar a uno si está frente a un brote. Si lo mejor es que usted tenga un solo brote de 30 casos o que usted tenga cuatro brotes de cuatro o cinco casos como máximo, pues uno, digamos que normalmente pensaría que es un solo brote de 20 casos, pero no. En realidad, aquí hay una máxima como en epidemiología hospitalaria y es que el fácil control o, por lo menos, los esfuerzos pueden ir dirigidos a tener un control más exitoso cuando el número de casos es menor a cinco pacientes. Si yo tengo menos de cinco pacientes con, volvemos a poner el ejemplo, bacteriemia asociada a catéter, secundario, a una solución contaminada, por decirlo de alguna manera, si son menos de cinco, es más probable que yo logre hacer una rápida contención. Si esto se presenta en un número, en un número mucho mayor, en una sala completa o en una institución completa, el control, aparte de que es muy difícil, requiere muchísima inversión económica de tiempo y esto genera desgaste de las personas que están aquí involucradas. ¿Cómo se sospecha un brote? Ahora sí entremos como en materia. Hay unos pasos para poder investigar un brote y aquí los vamos a mencionar de manera inicial, pero se van a ir desglosando y es que lo primero que usted tiene que hacer es una evaluación inicial. Usted tiene que saber cuál es su grupo, con quién cuenta, quién está encargado de X o Y tarea y hacer una división y que cada uno se encargue de una parte específica. Luego de eso, tiene que confirmar el brote. Ahorita vamos a hablar de algo que se llama pseudobrote. Usted tiene que saber que esto en realidad, si se trata de un brote, para no gastar su tiempo, recursos y esfuerzos en algo que en realidad no cumplía definición. Lo otro que usted debe hacer es definir e identificar los casos. Usted tiene que saber cuál es su caso probable de brote y que usted va a tener dos definiciones iniciales. La primera, en la que usted quiere que ese término sea completamente sensible y usted abarque mucha gente para que no se le vaya a escapar ningún evento. Y la segunda definición, que ya se hace, digamoslo, ajustada, en la que yo quiero que esto sea una cosa mucho más específica. Y no meter aquí personas que en realidad no cumplen definición de brote, aumentando la magnitud de unas cifras y de unas tasas que ahorita les voy a mostrar que medimos. Describir los hallazgos. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer eso. Determinar quién está en riesgo. Y aquí vienen tres términos muy importantes que son las tasas de mortalidad, letalidad y la tasa de ataque. Desarrollar hipótesis. Y aquí yo tengo que ver por qué se produjo ese brote. Evalúo las hipótesis. Las reevalúo posteriormente. Y hago unas medidas de control para pasar posteriormente a hacer una comunicación de los hallazgos que encontré. Entonces, lo primero que les mencioné es que luego de usted conformar su equipo y saber quién va a ser X o Y parte de la investigación del brote, usted lo primero que tiene que hacer es descartar que eso se trate de un pseudobrote. ¿Qué es un pseudobrote? Algo que me genera aumento en el número de casos de detección, pero que no cumple una definición. Y aquí les voy a contar que todo lo que me modifique la sensibilidad de mi prueba diagnóstica con la que yo estoy haciendo, digamos que ese señalamiento de una persona con esta infección no se considera brote. Si yo simplemente por los métodos automáticos que tengo, normalmente, pongamos este ejemplo, el de el enterovácter, normalmente se identificaba con mi prueba inicial, enterovácter, clase complex, ¿cierto? Resulta que posteriormente yo soy capaz de identificar todas las especies que hacen parte, las subespecies que hacen parte de ese complex, incluyendo el asburie y el ormachei. Si mi prueba diagnóstica aumentó la capacidad de discriminación de estas subespecies que están en este complejo y yo ya empiezo a ver que yo nunca había diagnosticado enterovácter asburie, pero ya sí, esto no es un brote, esto es simplemente un cambio en la sensibilidad y especificidad de mi método diagnóstico y yo no lo puedo interpretar como tal y no puedo hacer el despliegue de todo lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo otro que puede pasar? Yo no pude haber introducido como el evento contaminante, entonces si yo empiezo a ver un montón de enterococos fesium que son resistentes a la vancomicina, que son en pacientes ambulatorios, que no tienen por lo menos por la descripción inicial ningún factor de riesgo importante para poder tener este tipo de resistencias, pues tengo que mirar cuáles son los eventos asociados o cuáles son las posibles explicaciones y es que si yo hago un control de calidad y desafortunadamente eso terminó en contaminar alguna superficie y digamos propagar y contaminar el resto de los elementos que yo utilizo para el procesamiento de las muestras, aquí tampoco me encuentro frente a un brote. Y lo otro muy importante es que, por ejemplo, si yo tengo un aumento del número de detecciones de KPC, yo tengo que fijarme que en realidad sean casos de pacientes infectados de KPC. A mí no me sirve que yo diga que normalmente mi endemia es de 8 KPCs identificadas en el mes y que de un momento a otro tengo 20, estamos a un brote. No, pero estamos haciendo tamizajes para personas que están colonizadas por KPC y esto no cumple, no es un elemento diagnóstico para hablar del brote porque estos son personas que tengan infección, no personas que estén colonizadas. Lo que les mencionaba al inicio, las precauciones estándar y esto va a ser común durante toda la charla y es que vamos a ver que esto es lo más importante. Desde Semen Wise que les contaba al inicio que habló de la importancia del lavado de manos, eso fue como en 1860 más o menos, desde ahí sabemos la verdadera importancia del lavado de manos y es una cosa tan simple que no quita mayor tiempo y que no invierte demasiado dinero en su realización que aún hoy en día se sigue utilizando y de manera adicional es uno de los elementos que más tenemos a la mano y que más nos sirve para cortar todas las cadenas de transmisión. Aquí tenemos muy bien que saber que siempre se tiene que hacer higiene de manos, uno podría sonar como muy reiterativo como una mamá en el mismo punto, sin embargo, en realidad es muy llamativo que la gente hoy en día no se haga una adecuada higiene de manos. entonces cuando uno va a mirar cuáles son esas medidas de protección a las que yo puedo tener acceso pues uno creería que lo más importante es tener los elementos de protección personal entonces estar súper cubierto tener guantes tener bata un montón de cosas cuando en realidad usted podría cortar esto de una manera más eficaz si elimina el riesgo por eliminar ese posible agente que va a estar en contacto con usted por eso aquí todas las medidas físicas incluyendo la higiene de manos en realidad tienen mucha mayor evidencia nos ayudan a hacer un control más eficaz y no invierten tanto dinero. Yo dije listo tengo un brote tengo algo que me hace sospechar un brote esto no es un pseudo brote paso al siguiente al siguiente eslabón yo no puedo esperar a terminar todos los pasos que les mostré al inicio yo no puedo llegar al paso número 10 para decir como ve yo sospecho que es que hay una fuente contaminada en determinado lado entonces ahora sí voy a empezar medidas no esto es una cosa que se hace en simultáneo de manera paralela y yo lo que voy a hacer es que tengo el brote confirmo que si es un brote no es un pseudo brote empiezo todas las medidas de contención y eso que quiere decir hacer un refuerzo de todas las medidas estándar que acabamos de ver entonces hago mi conformación inicial del grupo de trabajo mire miro quienes se van a dividir x o y tarea y lo segundo es confirmarlo como lo confirmo ya habíamos hablado que con la endemia no es tan simple como ves que a mí me contaron que el dato son 8 infecciones por mes no en realidad esto tiene dos maneras estadísticamente relevantes de ser representadas y es que yo puedo tener construir algo que se llama un corredor endémico o una curva epidemiológica para el corredor endémico que desafortunadamente algunas instituciones pueden no tenerlo aquí lo importante es que yo necesito tener datos de los últimos 5 años entonces claro si esa institución no es juiciosa con su vigilancia epidemiológica con la manera en que reporta y almacena los datos probablemente esto no se va a encontrar y es que yo con todos los datos de mínimo 5 años previos puedo predecir estos canales que me van a servir a mí estos canales que me van a servir a mí para determinar por percentiles que tanto puede variar y cuando yo me salgo de la zona de confort y ya me encuentro en una zona de brote cuando yo no tengo esos datos por X o Y razón yo tengo que hacer algo que se llama una curva epidemiológica es decir yo cojo lo que tengo en ese momento y si lo que tengo en ese momento son los datos de los pacientes con los que inicia la sospecha de brote yo lo que voy a intentar hacer es adicionarle unos días previos unos 3, 4 días 2 días previos y luego de eso empezar a graficarlos esto representa cada eslabón representa un paciente ¿cierto? y de manera adicional es muy importante que yo grafique esto con el eje de las Y en las personas o el número de casos y en el eje de las X como la medida temporal que yo estoy utilizando que básicamente es en días entonces ¿qué voy a hacer? en el primer día no hubo un evento en el segundo día sí tuve al tercer día no hubo y es importante que yo pueda dejar espacios porque esos espacios acá no es para que se vea bonita la gráfica esto es para que me pueda a mí ayudar a una cosa que vamos a ver en la siguiente diapositiva y es tener una sospecha de la fuente del brote posteriormente yo ubico y grafico todos los pacientes que han estado acá el número de casos que se han presentado y como todos fueron en días consecutivos pues obviamente los voy a estar poniendo de manera contigua ¿por qué me sirve eso? pues uno podría pensar que estas cosas de estadística son muy engorrosas si eso no es fácil de realizar pero pues adicionalmente esto sí me sirve para poder identificar cuál es la fuente del brote si yo creo que el brote tiene una fuente común o es de fuente propagada si el brote tiene una fuente común aquí uno de los ejemplos como más como más gráficos o por lo menos como más con mayor interpretación visual va a ser esto esto se produce por determinados momentos si ustedes ven acá hay días en los que aumentan el número de casos aumentan de manera significativa y hay días en los que no hay ningún caso presentado aquí probablemente yo tendría que pensar que esto es un esto es un origen común del brote la exposición es intermitente y tengo que pensar si dentro de las personas que atienden a determinada población donde se está presentando hay alguien que esté colonizado o que tenga un factor importante para poder pensar que es el foco o el inicio de mi brote y lo otro aquí lo que vemos estamos aquí digamos que ante un aumento abrupto y todo se produce como en un conglomerado aquí tengo que pensar que este tipo de gráfica sea probablemente hasta ante un lote contaminado de algún medicamento que me esté ocasionando bacteriáneas asociadas a esos medicamentos que se están aplicando seguimos con los pasos y entonces aquí vamos a tener el tercer paso que era definir identificar todos los casos y describir los hallazgos ahí digamos que aparte de hacer todo este trabajo hay algo que uno debe hacer y es como todo el papeleo para poder llevar esto como al ente superior y poder hacer como la documentación del brote entonces uno tiene que hacer una matriz con todos los pacientes esto es una cosa engorrosa pero que también le va a permitir tener control sobre todos los casos para poder mirar fuentes en común entonces de manera inicial defino identifico los casos esto puede ser un criterio clínico bacteriáneas asociadas a catéter un criterio de laboratorio hemocultivos positivos con clepsia de la neumonia o un criterio radiológico en el caso pues de que aplique hay una cosa clara que tengo que definir y es que esto se tiene que presentar en un contexto de persona tiempo y lugar entonces los pacientes que están hospitalizados en tal área entre febrero y marzo y que tuvieron bacteriánea asociada a catéter ese es mi grupo y por lo menos es mi definición de caso inicial aquí es muy importante que creo que se los mencioné al inicio y es que yo tengo dos definiciones la primera definición en la que yo voy a abarcar un montón de personas yo quiero que nadie se me quede por fuera entonces esa definición en realidad tiene una alta sensibilidad es que puedo decir pacientes con bacteriemia eso abarca un amplio rango de pacientes pero posteriormente a medida que avance el brote y que yo logre digamos que tener más información yo voy a redefinir eso y voy a dejar mi caso confirmado que básicamente van a ser bacteriemias asociadas a catéter por clepsiela neumonia voy a reducir el espectro de definición que estoy utilizando luego de eso que sigue entonces uno tiene que revisar en la literatura antes se pensaba que en realidad el manejo de brotes y que las instituciones tuvieran infecciones era una cosa muy como para manejar por debajo de cuerda que nadie se debería dar cuenta pero en realidad uno ve cada vez más que la gente reporta sus eventos tanto es así que en realidad hay una base de datos en la que usted puede ingresar buscar y tener ayuda de personas que se han enfrentado exactamente lo mismo que usted y que lo lograron resolver de una manera exitosa no para hacer exactamente lo mismo no para usted tener una idea y poder plantear sus hipótesis de las fuentes de estos brotes lo que les contaba de las curvas epidemiológicas y de los otros digamos documentos que uno debe llenar uno podría pensar al inicio que es una cosa muy engorrosa y que no va a tener utilidad pero en realidad no ya les expliqué que la curva epidemiológica me sirve para identificar o por lo menos sospechar cuál es el tipo de brote que tengo y lo otro la georreferenciación y esto es básicamente tener un mapa de la institución y ahí usted ubicar todos los casos que se están presentando es que en la infección es en Juan 23 usted ya los ubica los ubica por camas o por lo menos por sectores de presentación y esto le sirve en realidad también para poder sospechar cuál es su posible fuente y empezar a elaborar hipótesis quién está en riesgo y aquí viene la parte de estadística no vamos a hacer ejercicios de estadística gracias a Dios pero lo que sí vamos a mencionar es que cuáles son las cosas relevantes que yo tengo que tener clara y una es mi tasa de ataque la tasa de ataque es básicamente si todos estuviéramos aquí expuestos a una fuente quiénes sí adquirieron la infección ok la otra es la tasa de mortalidad a uno le mencionan tasa de mortalidad y como que automáticamente se imagina y es que se murieron por el brote no en realidad la tasa de mortalidad en ese episodio o en ese periodo temporal que yo definí digamos febrero-marzo en ese episodio de tiempo cuántas personas se murieron no estoy hablando acá de que se murieron secundarios a la infección que estoy investigando simplemente estoy diciendo que hubo una mortalidad en ese tiempo entonces en el número de personas que mueren en mi periodo definido por la población total que había en el mismo momento entonces en Juan 23 de febrero a marzo hubo 150 personas pero de esas 150 personas en ese mes larguito alcanzaron a morir 12 entonces mi tasa de mortalidad es ese 12 dividido los 150 y eso lo expreso en términos de porcentaje es diferente a cuando hablamos de tasa de letalidad aquí la letalidad si estamos hablando de quién se muere por culpa del brote yo les contaba al inicio que estas infecciones intrahospitalarias tienen dos pilares básicos o digamos que dos como dos cosas relevantes en las que influyen y es primera la mortalidad la gente sí se muere de esto esto es lo que yo calculo con mi tasa de letalidad y la otra los costos de los que ya habíamos hablado digamos con toda la representación que eso genera entonces la tasa de letalidad es la muerte atribuible al brote es que el paciente estaba inmunosuprimido hizo una bacteriemia asociada a catetes por clepsia y la neumonía ay perdón hizo un choque séptico y se murió esa es una mortalidad asociada al brote y eso lo divido por todos los casos del brote del brote hubo 25 personas confirmadas y se murieron dos esa va a ser mi tasa de letalidad posteriormente yo paso a decir cuáles son las hipótesis y esto digamos que para eso me sirve todo el trabajo previo hecho ¿cierto? entonces yo miro dependiendo de las curvas de la gráfica que se genere con la curva epidemiológica dependiendo de la georreferenciación dependiendo de lo que busque en la literatura aquí yo empiezo a decir pues no lo más importante lo más común es que haya una ruptura en todas esas precauciones estándar por eso es incluso probable que cuando yo empecé el estudio del brote yo dije que si había y me puse superpilo a otra vez estar encima de la gente que si tiene que cumplir las precauciones estándar que si se tiene que lavar las manos es probable incluso que el número de casos vayan disminuyendo incluso uno pueden haber algunos episodios que tengan autorresolución y es porque en realidad muchos de estos eventos se logran controlar con higiene de manos y con una adecuada limpieza hospitalaria digamos que como de las partes finales ya aquí está en hacer una comunicación asertiva usted le tiene que contar a todas las personas que hacen parte del hospital qué pasó por qué pasó porque esto definitivamente si nos tiene que tocar aquí es importante que probablemente si algún familiar de alguno de ustedes le pasara una cosa de estos uno dice bueno madre pero como no se lavan las manos pues en realidad esto es lo que pasa diariamente la gente no se lava las manos e incumplen otras de las medidas descritas y por eso es muy importante que cuando usted encuentre esos hallazgos confirme su hipótesis luego de haberla evaluado y reevaluado usted diga ve sabes que mi hipótesis definitivamente se confirmó y es que para ese momento sí no se estaban lavando las manos o por lo contrario para ese momento hubo unos lotes contaminados de medicamentos eso ya se resolvió ese lote está fuera de uso y esto se resolvió pongamos cuidado aumente las alarmas y que todos nos volvamos más sensibles como la definición que esto puede que el brote en sí puede tener entonces tengo que contar cuáles son los hallazgos que encontré preferiblemente en un comunicado oficial no puede ser una cosa de chisme que se vaya pasando en bola pues el el resultado investigaciones avanzadas vamos a ver que no todo el mundo necesita llegar a hacer estudios de clonalidad y hacer secuenciación esas herramientas en realidad se reservan para casos muy puntuales e incluso en la mayoría de las ocasiones no tenemos que hacer estrategias diagnósticas diferentes a las que normalmente hacemos esto es un análisis de clonalidad estas son las cosas que les cuento que no necesariamente tenemos que llegar ¿cierto? podríamos hacerlo en el caso de que yo sospeche que este brote se debe a un microorganismo que tiene producción de carbapenemazas que está afectando un sector muy puntual una unidad de cuidado intensivo y no hemos encontrado ninguna otra fuente o sea esto no fue por lavado de manos esto no fue porque había alguien colonizado esto no fue nada de eso aquí tendría que pasar a esto que es el estudio de clonalidad que es una cosa que se demora un poquitico más pero en realidad es algo supremamente útil porque nos va a decir de todas esas personas que están infectadas quienes en realidad tienen exactamente el mismo mecanismo y el mismo clon generando este brote y esta infección esta era algo muy corto que les quería comentar sobre la atención de brotes no sé si tengan preguntas sugerencias espero que les haya gustado que les haya servido que no se hayan dormido muchas gracias gracias aplausos 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 pero no se han dejo que le hacemos me brote